Mis queridos minimarkes, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los llevaría a viajar por China a bordo de un tren bala, el tren más rápido del mundo y en primera clase Muy buenas chavales, estamos iniciando otro vídeo el día de hoy desde Beijing Nos vamos a ir a Shanghai, estoy saliendo ya del hotel y el día de hoy vamos a viajar en tren Estoy muy emocionado porque vamos a viajar en un tren bala y vamos a viajar en business class Hay tres clases en los trenes bala y hoy la vamos a conocer Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la estación de metro porque al principio no vamos a viajar tan business que digamos Entonces aquí saliendo del hotel a la derecha, caminamos una cuadra y está la entrada a la estación del metro Del metro ya nos vamos hasta la estación de trenes del sur de Beijing Después de pasar algunos días conociendo y disfrutando la ciudad de Beijing Llegaba el punto de viajar hasta mi siguiente destino dentro de China, la ciudad de Shanghai Y para esta parte del vídeo seguramente muchos ya notaron que traigo la misma chamarra de siempre Y seguramente algunos van a comentarme sobre ella Y lo sé porque aunque no lo crean me encanta leer todos sus comentarios en mis vídeos Los buenos, los malos y los pasivo-agresivos Y si hay algo de lo que se ha hablado mucho en cada uno de mis vídeos anteriores es de mi chamarra Por eso aprovechando nuestro camino hacia la estación de trenes me gustaría compartirles un poco de lo que se vive Cuando me traslado entre los diferentes destinos de un mismo viaje Ya que muchas veces algunos piensan solo en la parte divertida o relajante de los viajes Pero en realidad cada odisea se comprende de diversos momentos entre los cuales Además de los días para pasear y conocer monumentos o lugares impresionantes También existen los días en los que tenemos que empacar todas nuestras pertenencias nuevamente en nuestras maletas Hacer checkout de los hoteles Cargar nuestra mochila de 25 kilos en la espalda con todas las cámaras, discos duros, computadora, cargadores y equipo de grabación Y arrastrar nuestra otra maleta de 25 kilos por diferentes banquetas Subir y bajar escaleras que pocas veces afortunadamente son eléctricas Después recorrer los pasillos de la estación del metro Encontrar el andén correcto para abordar nuestra primera línea del metro Y estar atentos al número de paradas para llegar a la estación en la que tendremos que transbordar Y ahí seguir las señales escritas en otro idioma que nos indican en qué lugar abordaremos nuestra segunda línea del metro Misma que nos llevará hasta una de las 5 estaciones de tren con las que cuenta la ciudad de Beijing Y entre las cuales es muy importante que hayamos puesto atención a la hora de planear nuestra ruta Ya que cada estación tiene salidas a diferentes destinos del país Y lo menos que quisiéramos es llegar a la estación equivocada Mientras todo esto sucede recuerden que debemos cargar con todas nuestras pertenencias Y que no se nos pierda absolutamente nada Así que para resolver de una vez por todas la incógnita sobre ¿Por qué Alex Tienda siempre usa la misma chamarra en este viaje? Cerraré con estas bonitas historias de Instagram que subí en vivo mientras estaba en China Y de paso les recomiendo que me sigan en Instagram para que se enteren de todo lo que vivo durante mis viajes en el momento Oigan ¿Cómo son cabula eh? Ya alguien por ahí me dijo en los comentarios de broma supongo Que ya me compré otra sudadera Supongo que porque he estado saliendo con esta en todos los clips desde hace dos semanas Pero es que tengo muchas, tengo muchas sudaderas y sudéteres Pero no es práctico estar viajando con todo tu guardarropa Recuerden que estamos ahorita de viaje en Asia Tenemos que pues optimizar los espacios en la maleta ¡Ah! ¡Miren esto! Es como una especie de huevito carrito Es como un carrito de huevito kinder Y bueno, les decía Si tenemos más ropa Créanme que me encantaría estar modelando para ustedes una sudadera diferente todos los días Pero pues no es práctico Esta es muy gruesa porque aquí en Beijing ahorita está haciendo mucho frío Estamos a menos 3 grados centígrados Entonces está helado Y necesitas algo grueso Entonces imagínense empacar una maleta Con mínimo dos abrigos gruesos Pues no tienes espacio para otras cosas Y necesitas optimizar Porque traes cámaras, cargadores, baterías, accesorios Y todo lo que se necesita para grabar bonitos videos para ustedes Entonces no me hagan sentir mal De que use la misma ropa Créanme, no venimos a la pasarela Bye Ok amigos, ya estamos en la estación de trenes del sur de Beijing Hay varias estaciones de trenes en la ciudad Así que verifiquen de cuál van a salir ustedes Y estamos enfrente de las taquillas a punto de recoger nuestro boleto Porque yo lo compré por internet Les voy a explicar cómo funciona, en qué página lo compré Y cuánto cuestan para que se den una idea y puedan planear su viaje Yo lo que hice fue En Google busqué boletos de tren de Beijing a Shanghai Y me apareció una página recomendada que se llamaba Chinaticketonline.com Aquí se las dejo abajito En esta página ustedes pueden buscar por destinos De salida y de llegada Y por fechas Entonces una vez que ya eligen Les van a aparecer diferentes horarios de opciones Yo elegí ahorita para el 28 de noviembre El tren que sale a las 11, 11 de la mañana Y una vez que eligen qué tren quieren Les van a aparecer tres opciones más Que es el tipo de asiento que quieren Hay tres opciones de asiento Está el segunda clase Que es como pues asientos normal Como si fueras en un tren regional O en un metro más Bueno no en un metro pero en un tren regional Después está primera clase Que es casi lo mismo Pero un poquito más despacio Y después está business class Que ya son asientos pues como más nice Parece como de avión más o menos Y se hace cama Y todo está muy lujoso Ese es el que yo compré Para mostrarles cómo es la experiencia Y los precios están Para segunda clase cuesta como 80 dólares Entre Beijing y Shanghai o viceversa Para primera clase cuesta 150 dólares aproximadamente Y el de business class cuesta 270 dólares más o menos Una vez que ya lo compras Te van a dar este Te mandan como este voucher de confirmación Y aquí en las taquillas Tú vienes y lo recoges con el voucher Y tu pasaporte No es necesario que lo imprimas Lo puedes mostrar en el celular Vamos por nuestros boletos Ya tenemos nuestro boleto Aquí está Es como tipo una tarjetita Y vamos a pasar ahorita A Kentucky Fried Chicken A comprar algo de comida china Antes de irnos Son 6 horas más o menos de viaje Entonces seguramente me van a dar de comer Porque supongo que en business class Te dan de comer Pero por si las dudas no nos gusta Vamos a comprar un poquito de pollo Oigan les voy a pasar un tip Para cuando quieran pedir comida En un restaurante Como por ejemplo aquí Que tenemos allá el menú Pero no sé cómo decirle Oye quiero el número 4 O quiero ese pollo que está allá Entonces lo que hacen es Toman una foto con su celular Aquí yo por ejemplo tomé Y ya aquí ya nada más le señalan Y le dicen como que uno de estos O yo por ejemplo Que no me gusta la mayonesa Voy a pedir ahorita una hamburguesa Con una hamburguesa de pollo Pero no quiero mayonesa Y ya nada más le hacen zoom Y le señalan este Y le dicen así como de Este no Y entonces te entienden perfectamente Ya lo he hecho así varias veces Y es una muy buena manera de ordenar No solamente en China No solamente en China Sino en cualquier país Listo amigos ya vamos bien surtidos Aquí traemos nuestro pollito Para el camino Ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar en qué sala Vamos a abordar nuestro tren Aquí tenemos una pantalla Y en mi boleto Todo está en chino Entonces pues no entiendes nada Pero lo único que sé Es que el tren en el que nos vamos Es el G125 Entonces en esta pantalla Vamos a buscar el 125 Que sale de la puerta 16 Entonces hay varias entradas Para las salas de abordar Ahora ahí les va el consejo Aquí lo importante Es mantenerte calmado En este caso Estamos como saben Viajando en China Es otro idioma Es una barrera cultural Y de lenguaje muy fuerte Entonces probablemente Si es su primera vez Que vengan a Asia Se van a sentir muy intimidados Se van a sentir bloqueados Y van a decir como de No sé qué hacer No sé para dónde ir Entonces siempre manténganse calmados Y recuerden que Hay maneras en las que puedes Ir encontrando Pues cómo comunicarte En este caso por ejemplo Lo del pollo Ya les enseñé Que en cualquier restaurante De comida rápida Ustedes nada más toman la foto Y señalan Y pues es muy sencillo No se asusten Aquí estamos ya enfrente De la puerta 14 a la 17 O sea la 16 está aquí Vamos a entrar Por el filtro de seguridad Y ya Pasamos Ok Ahora tenemos que encontrar Plataforma 16 Es esta Este es nuestro tren Entonces nos falta Descifrar En nuestro boleto en chino Cuál es El vagón Cuál es nuestro vagón Y nuestro asiento Es una cámara Amigos ya estamos enfrente Hola Él es mi nuevo amigo Ya estamos enfrente del tren Miren Está impresionante Se ve Se ve muy veloz Está súper Muy aerodinámico Nuestro vagón Es el primero Es el de toda la Primera clase Y business class Entonces ya ahorita Nos vamos a subir Antes de que cierren las puertas Y nos dejen afuera Por estar haciendo este video Nada más me quiero tomar Unas fotitos Son ahorita las 10.50 de la mañana El tren sale como En 20 minutos Estoy muy emocionado Estoy muy nervioso No sé por qué nervioso Pero estoy emocionado Más que nada Ya me voy Bye amigo Cuídate mucho Bye Ok Vamos a subirnos Estoy emocionado Se ve bastante interesante Este tema de viajar En un tren bala Estos son los trenes Más veloces del mundo Como dato interesante Y ahorita Ya que vayamos en el viaje Les voy a ir platicando Cosas interesantes Sobre los trenes Aquí en China Wow Wow Vean esto Esto está súper chido Este es el vagón De business class Hola ¿Qué tal? Este es el vagón De business class Y si se fijan Es muy amplio Nada más tenemos filas De dos asientos Pasillo Y una hilera Entonces pues la gente Va muy cómoda Son como una especie De huevitos Y cada uno de estos huevitos Se convierte en cama Hay muchísimo espacio Para las piernas Entre la gente Y aquí tienen incluso Unas pantuflas Ya ahorita les daré el tour Ya que lleguemos A nuestro asiento Ok Traté de encontrar En mi boleto Cuál es mi número de asiento Pero la verdad Es que está en chino Y no le entendí nada Lo que vamos a hacer es Aquí hay una sobrecarga No sé si les llame Sobrecargos en un tren Pero le vamos a preguntar Le vamos a enseñar el boleto Y ya que ella nos dirige Amigos No me lo van a creer Qué emoción Estoy súper emocionado Ya les sabré Cuál es mi asiento Y por ejemplo Este es como el vagón Que les decía Que es de primera clase Pero pues está como De los lados Pues de la misma Ay cómo les explico Del mismo ancho En la parte de esta enfrente Que estamos ya Donde va el piloto del tren Que no sé si se le llame Pues ferrocarriler No tampoco Tren valero No sé cómo se le llame Al piloto de un tren Pero bueno Estamos justo en la parte De atrás de la cabina Del tren Entonces ya esta parte De enfrente Se empieza a hacer Como más angosto Porque obviamente Tiene que ser muy aerodinámico Y pues como que La ventana nos va a tocar Un poquito en ángulo Hacia adelante Entonces vamos a tener Una vista impresionante Se me cayó mi póster De Corea del Norte Y vamos a conocer mi asiento Estoy súper emocionado Ok Somos Estamos en primera fila Somos los primeros En el tren Aquí va el piloto Aquí tenemos Kleenex Y tenemos unas florecitas Un arreglo floral Son súper reales Son súper reales estas flores Pues miren Qué padre está Tenemos una ventanita Súper cool Para nosotros solos Esto está increíble Está súper chido Este tren Bueno Les voy a dar el tour De mi asiento Como les decía Estamos en la primera fila Somos el asiento 1A Aquí dicen Estamos en pasillo Y ventanilla a la vez Y más o menos Para que se den una idea Del espacio Me voy a sentar Para que vean Todo el espacio Que tenemos Entre la Pues en las piernas Adelante Aquí esto No sé qué ser Ah es una mesa Esto es una mesa Tenemos dos portavasos Y tenemos este botón Que es Ah órale Es para prender la luz Y de este lado Bueno ya lo iremos conociendo Cuando empecemos el viaje Pero por lo pronto Vamos a dejar la maleta Por ahí donde se pueda Acomodar Y nos instalamos bien En nuestro asiento Bueno Ahora para que lo vean Desde afuera Y se den una idea De dónde vamos a estar sentados Nosotros vamos de aquel lado Pero es Hagan de cuenta Que es como de este Esta es la parte Enfrente del tren Aquí va el piloto Y nosotros estamos Como por aquí Entonces está chido Porque nuestra ventana Está un poquito angulada Y vamos a poder ver Al mismo tiempo Hacia los lados Pero así enfrente un poquito Ya hay que subirnos al tren Porque si no Nos va a cerrar la puerta Y se va a ir sin nosotros Pero vean Entramos por acá Y vamos a seguir a mi amigo Hasta nuestra parte del vagón Que está Está súper interesante Se ve súper futurista esto O sea siento que voy como En una nave espacial Siento que voy como En la nave de Han Solo Con permiso Gracias Aquí esta va a ser nuestra casita Durante estas próximas Seis horas Que vamos a estar viajando Amigos ¿Qué creen? Ya nos estamos moviendo Y me acabo de percatar De algo No somos los primeros en el tren No estamos hasta adelante Estamos hasta atrás Y vamos a viajar en reversa No sé si así nos vamos a ir Todo el viaje Pero Pues vamos hacia atrás Es raro Es extraño esta sensación Está muy silencioso todo Es muy distinto A cuando viajas en avión Cuando viajo en avión Casi no platico con ustedes En la cámara Como está el ruido Del viento Que va a ser como 800 kilómetros por hora Que bueno Igual y en este Ya que avancemos más rápido El viento también va A hacer mucho ruido Pero aparte Los motores Te hacen mucho ruido En el avión Entonces por eso Casi no hablo en el avión Estamos Saliendo ya De la estación Sur De Beijing Eran las 11 de la mañana Con 10 minutos Y mi tren Poco a poco Aumentaba la velocidad Mientras nos alejábamos De la ciudad de Beijing En dirección al sur Y con destino final A la ciudad de Shanghai En donde por cierto Ahí se encuentra El tren más rápido del mundo Y no era precisamente Este en el que íbamos viajando Como yo pensaba Sino otro llamado Maglev Que recibe su nombre Por la combinación De las palabras Levitación magnética En inglés Y se encuentra en Shanghai Conectando al aeropuerto Con la ciudad Alcanza los 431 kilómetros Por hora Y recorre una distancia De poco más de 30 kilómetros En 7 minutos y medio Pero eso no quiere decir Que el tren En el que viajaremos hoy Sea lento Ya que para distancias largas Es uno de los más rápidos Del mundo Viajando a una velocidad De 350 kilómetros por hora Oigan Vamos rapidísimo Está acelerando Cada vez va acelerando Más 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 obviamente Así es el acelere Pero no me había tocado Ver tan rápido Como ir tan rápido Al nivel de la tierra Obviamente en un avión Vas mucho más rápido Los aviones vuelan Aproximadamente Unos 800 kilómetros por hora En los aviones de aerolínea Hola, gracias Nos dieron esto Que no sé Son como hojas Es comida Creo que son galletitas A ver Ahorita las revisamos Normalmente Cuando tú vas en un avión De aerolínea Vas como a 800 kilómetros por hora Aquí creo que vamos a estar viajando Como a 300 kilómetros Ahorita les investigo el dato Seguramente por ahí en alguna pantallita Debe decir la velocidad a la que vamos Pero como vas al nivel de la tierra Se ve mucho más rápido Que cuando vas en un avión Por la distancia En un avión pues no se alcanza A distinguir tanto la velocidad Aquí ves las cosas pasar Así rapidísimo Está súper súper intenso este asunto Miren, pásanos postres Ay, gracias Qué linda Qué detalle Gracias Vi, o sea Vamos rapidísimo Wow Eso no me lo esperaba Wow Pasó el tren O sea, los trenes están larguísimos Y este pasó como en un segundo Para que se den una idea De la súper velocidad A la que viajábamos Nuestro viaje entre la ciudad de Beijing Y la ciudad de Shanghai Tiene una distancia total De 1,318 kilómetros Recorrerla en burro Nos tomaría varios días En bicicleta quizá un par de semanas Mientras que en este tren De alta velocidad Recorrer la sana distancia De 1,318 kilómetros Nos tomaría tan solo Cuatro horas y media Miren, yo les voy a enseñar Cómo funciona el asiento Y se hace cama Y toda la cosa Una cosa fenomenal Pero mi vecina ya se les adelantó Ya hizo cama su asiento Entonces ahí más o menos Pueden darse una idea De cómo se ve el asiento Cuando ya lo haces cama No la quiero grabar tanto Para que no se incomode Pero ahorita vamos a hacer asiento Nuestro cama Cama nuestro asiento Y tiene muchos botones No estoy seguro De qué es cada cosa Pues es muy similar A los asientos de business En un avión Ok amigos Bienvenidos a este video De unboxing Llegó el momento De develar Qué es lo que hay Adentro de esta cajita Suena como galletas No estoy seguro que sea Pero dice en inglés Catering service Que significa Que es como el servicio De pues Que te regalan snacks ¿No? Bueno Tenemos esto Que es como Pues no Probablemente sean gomitas O probablemente sea Un animal disecado Estos son chícharos Te dan chícharos En una bolsita chiquita Y por último Tenemos Esto Que es como tipo No sé si Ustedes los conocen Cuando yo era niño Me los ponían En el lunch Para la escuela Se llaman Fruit rollups Que es como tipo Una pasta de frutas Seca Entonces Creo que esto es eso Esto es como de aranda Mientras pasaban las horas Yo tenía que estar preparado Con mis cámaras En todo momento Para capturar Cualquier cosa Interesante Que me encontrara Ya sea Adentro del tren O a través de la ventana Y siempre que estoy grabando Este tipo de videos Para ustedes Ya sea en tren Avión Autobús O crucero Uno de los detalles A los que debo de poner Mucha atención Es a las baterías Y memorias De mis cámaras Ya que al estar grabando Durante tantas horas Es muy posible Que me gaste Entre una Y cuatro baterías Completas Por cámara Y en caso De no ser cuidadoso Podemos quedarnos Sin batería En los momentos Menos oportunos Y es por eso Que mi consejo Para quienes quieran Dedicarse a grabar Videos de viajes Es que procuren Recargar su cámara Cada que les sea posible Y si utilizan Más de una cámara Para diferentes tipos De tomas Como en mi caso Aprovechen para recargar Una de las cámaras Mientras utilicen la otra Ok amigos Ya estuve jugando Un poquito aquí Con las cosas Que tengo alrededor Vamos a hacer Cama nuestro asiento Ya como de la cámara Para que ustedes puedan Pues apreciar Con una mejor vista Cómo es que se convierte En cama Este huevito asiento Lo primero que tenemos Que hacer es Tenemos aquí Nuestro control Tenemos diferentes Maneras de hacerlo Cama Una es De uno por uno Como las partes Del asiento Como el espaldo O el descanso pies O tenemos estos botones Que son como Un exceso Pasó un tren al lado Y se sintió así Como el bando Es como un exceso Directo a convertirlo En asiento O en cámara Ya llegó la hora De la comida Son las 12 de la tarde Con 18 minutos Hace una hora Que salimos de Beijing Nos faltan como 5 horas más o menos Para llegar Ya nos repartieron la comida Esto es lo que te dan De comer En Business Class Tenemos arroz Esto no sé que sea Ahorita vamos a descubrir También te reparten Esta sopita caliente Que es como Es como una sopa De hongo Yo creo Pues huele a pollo Pero Huele a algo más Que no sé que es Y No me encanta El olor Amigos ya son las 2.50 de la tarde Llevamos aproximadamente 4 horas En el tren bala Está divertido Vas pasando por Diferentes ciudades Diferentes pueblos Y algo que me ha impresionado Muchísimo Es que a lo largo del camino He visto demasiados Edificios en construcción Pero además No solamente como que Un edificio por aquí Sino que se ve como grupos De decenas A veces centenas De edificios Idénticos Y miles de grúas Por todos lados Levantando nuevas construcciones Está impresionante Y se ve que el país Está creciendo demasiado Ahora Les voy a enseñar Si ustedes vienen aquí Yo traigo mi celular Ahorita Con la cámara Conectado Pero He estado viendo Videos de YouTube Sobre Shanghai Que es precisamente A donde nos dirigimos En este momento Y es una manera De matar el tiempo Si ustedes piensan Que a lo mejor Seis horas en el tren Puede ser muy aburrido Yo les recomiendo Descargar algunos videos En su aplicación de YouTube Si es que están pagando La membresía O También pueden Ustedes Aquí tienen como Una televisión escondida Esto está súper chido Porque De un lado De este lado Tenemos nuestra mesita Que ya ahorita la usamos Cuando nos dieron la comida En esta comimos Acá tenemos otra mesa Ay Esta mesa es como Más para trabajar Es tipo un escritorio Y creo No lo he intentado Pero creo que el asiento Si le mueves ahí Esa palanquita Lo puedes hacer Adelante Para que te pegues Al escritorio Y si estás aburrido Tienes esta televisión Nomás que está Un poquito difícil De sacar Pero mira Y aquí tenemos Nuestra propia pantalla De entretenimiento personal Está como en chino Todo Pero supongo Que estas películas Música Y podcast Aquí debe estar El podcast De Alex Fernández Probablemente Vamos a guardar La televisión Y de todas maneras Igual Si tú traes Tu computadora Puedes conectar Aquí tienes el enchufe Y tienes Pues hay diferentes maneras En las que te puedes Entretener También puedes disfrutar De los paisajes Yo les cerré ahorita Porque está Entrando el sol directo Pero bueno ¿Qué les parece Si los llevo a conocer? Vamos a recorrer el tren Son creo que como 16 o 20 vagones Entonces está muy largo Vámonos a caminar Y les voy a enseñar También las diferentes secciones O diferentes clases De asientos Que ustedes pueden reservar Cuando viajen En el tren Bala Amigos Es momento De irnos a explorar Todo el tren Son como 20 vagones Entonces vamos a caminar Un poco Vamos a ir recorriendo Vagón por vagón Primero tenemos que encontrar Este es el baño Creo Ahorita vamos a pasar al baño Nada más les quería enseñar Vean esto que me encontré aquí Esto es como una línea Que te sirve Bueno a la gente del tren Le sirve como para ver Si un niño pasa de esta línea Ya no pasa como niño Ya es un adulto Pero este es como para Un niño tamaño estándar Y aquí hay otro niño Tamaño estándar Pero de un metro con cinco Si se fijan Estuve así De pasar como niño A lo mejor me hubiera salido Más barato el boleto No lo sé Pero bueno Estábamos muy cerca De pasar como niño En el tren Vamos a entrar al baño Vamos a conocer el baño Primero el de clase business Que es este en el que estamos Y ahorita vamos a los otros baños Y comparamos La diferencia Este es un baño Que es muy del oeste Bueno no del oeste Se llama occidental Allá donde nosotros vivimos En América O en Europa Se le conoce como occidente Y acá de este lado de Asia Se le conoce como oriente En inglés sería Eastern y Western Y dato curioso Los excusados en el oriente Son como un hoyo en el piso Nada más En el tren Si ustedes vieron mi video Donde viajamos en tren A Corea del Norte Hay unos baños Todos los baños Serán como un hoyo En el piso y ya Entonces bueno Este como es un vagón de lujo Tenemos un excusado Por este lado tenemos Toallitas Para meter algo Que quieras guardar En el baño Tenemos papel de baño Ay cállate Tenemos papel de baño Tenemos jabón Agua fría Agua caliente Bote de basura Unas flores muy naturales Y un gran espejo Para ponernos guapos Antes de llegar a nuestro destino Los voy a cortar ahorita Porque necesito hacer uso De las facilidades Del excusado Y ahorita continuamos Muy bien Vamos a continuar Nuestro recorrido Por este lado Aquí tenemos todavía Parte de lo que es El vagón de business class Tenemos Ellos si tienen Para poner sus maletas Que privilegiados Nosotros no Aquí tenemos La velocidad A la que vamos En este momento A 303 kilómetros por hora Vamos rapidísimo 303 kilómetros por hora Y son las 3 de la tarde Con 24 minutos Estamos en el vagón Número 16 Son 16 vagones Son un montón Vamos a ver si llegamos Hasta el primero Y cómo van cambiando Conforme vamos avanzando Esto se abre automático Y por este lado Tenemos una especie De cafetera Yo no tomaría de ahí No se ve muy Eh Rico que digamos Y este es el vagón Creo que este es el de Primera clase Es un poquito más amplio Que el de primera clase Pero si Vienen como algo apretados Aquí la configuración De asientos Son Tres asientos Pasillo Y dos asientos Terminando el vagón Número 15 Vamos a 307 kilómetros por hora 307 kilómetros por hora Vamos rapidísimo Ok Seguimos por este lado Tenemos un portamaletas Acá tenemos Más gente Este es un gali de basura Digo un carrito De Para la basura Algo es que así Perdió el diablo Ok Vamos Avanzando en el vagón Número 14 Según estuve leyendo Hay como 20 trenes diarios Entre Beijing y Shanghai Eso es un montón Cada tren Imagínense 16 vagones O sea Viajan más de mil personas Por tren Entonces Estamos hablando Que son como 20 mil personas Mínimo Que viajan Entre Shanghai y Beijing De un lado a otro O sea Son 20 mil de un lado 20 mil al otro Eso es un montón de gente Viajando en China La verdad Para hacer temporada baja Es muchísima gente Según mi Google Maps Que no se raja Ahorita estamos en una ciudad Que se llama Shushou Shushou Algo así No sé Es con SHZ Y estamos ahorita Haciendo escala Hay muchísima gente aquí Supongo que es como Una de las ciudades Muy importantes De aquí De China Entonces Pues hay mucha gente Que se bajó Y mucha gente Que se subió Ya nos tocará visitar En alguna otra ocasión Ahorita pues vamos Directo a Shanghai Y nos quedan dos días De viaje Así que ya no nos daría Tiempo de conocer Más ciudades Aparentemente Vamos en el vagón 11 Y por las ventanas Alcanzo a ver Que está bonita Esta ciudad Entonces Vamos a hacer Hola ¿Cómo estás? Vamos a hacer una pequeña escala Entre el vagón 11 Y el vagón 10 Porque les quiero enseñar Aquí la ventana Y que conozcan La ciudad de Shushou Shushou No sé cómo se pronuncia ¡Órale! Venden fruta! Oye esto está interesante Es como Digo En los aviones No venden esto Mini Markets Hemos llegado al vagón Número 10 Ah no El 9 Este es el 9 Y este Es un vagón especial Porque este es el vagón Del restaurante Si se fijan Aquí ya no hay asientos De pasajer Bueno si son asientos Pero más bien Es un restaurante Tú puedes venir aquí Sentarte a comer Ya sea que traigas tu lunch Que te haya preparado Tu esposa O tu esposo Miren que bonito está Aquí ya los paisajes Empiezan a ver más verdes Y esto está padre Porque allá Por Beijing De donde salimos Todo el paisaje Se veía Pues Deshojado O sea se veía todo café Todos los árboles muertos Aquí ya se empieza A ver más vida Eso quiere decir Que el clima está más cálido Y eso es bueno Porque hemos estado usando Chamarra toda la semana Desde hace dos semanas Y ya por fin Nos vamos a poder Andar en camiseta Bueno Este es el vagón Del restaurante Pero además de tener mesas Para que tú vengas Y pues te sientas a comer Lo que traigas de lunch Puedes comprar también Diferentes cosas No voy a grabar así allá Porque bueno Si si voy a grabar Pero así disimuladamente Porque no traigo dinero Para comprar Y luego es feo Como que Los emociones Pensando que van a Gastar en las cosas Y al final no compras Bueno miren Les decía Ya los paisajes Empiezan a ver un poquito Más verdoso Ya los árboles Por lo menos todavía Conservan algunas hojitas Y se ve muy bonito Muy bonitos paisajes Pues muy bien amigos Este es el vagón número 3 El vagón número 3 Con permiso Gracias El vagón número 3 Ya es de los vagones De primera clase Vamos a 305 kilómetros Por hora Y estamos pasando Del vagón número 3 Al vagón número 2 Que también es de primera clase Y es igual Entonces bueno No les enseñé el de atrás Pero les voy a enseñar este Primera clase Que tiene de diferente A segunda clase Bueno segunda clase Si recuerdan Le caben En lo ancho del vagón Le meten 3 asientos Un pasillo Y dos asientos Entonces pues son un poquito Más angostos Más pequeños los asientos Y aquí ya tenemos Dos asientos Pasillos dos asientos Entonces son un poquito Más anchos Pero aún así Sigue siendo muy similar A segunda clase Entonces realmente Pues lo que tienes Como extra Es más espacio Hacia los lados Y hacia adelante Pero el asiento Gracias Entonces el asiento El asiento Prácticamente es del mismo Estilo de asiento Que el de segunda clase Estamos en el vagón Número 1 Ahora si ya estamos En la parte de hasta el frente Este vagón prácticamente Pues es un espejo Es una réplica Del vagón En el que vamos nosotros Solamente que aquí Vamos hasta el frente Y a ver si no me corren Porque Yo no debería de estar aquí Este ya es Pues aquí En el que yo voy En el que yo voy Yo voy sentado ahí Pero No quiero entrar Como para no Pero se alcanza a ver Incluso El vidrio que divide La cabina del piloto De tren Con los pasajeros Es como translúcido Es un punto translúcido Entonces se alcanza A apreciar poquito No creo que se vea En la cámara Pero se alcanza A apreciar poquito Lo que se ve Adelante Del parabrisas Esto se ve muy interesante Muy bonito Se acercaba la noche Y nosotros estábamos Llegando a la ciudad De Shanghai Era la segunda vez Que visitaba esta ciudad Pero en la primera Realmente no conocí Nada más que el aeropuerto Y la estación de tren Así que para este momento Y después de un emocionante Viaje de casi 5 horas A bordo de un tren bala Ahora estaba muy emocionado Por todo lo que estaba A punto de conocer En Shanghai Llegamos Finalmente Después de 6 horas Casi 6 horas de viaje Finalmente hemos llegado A Shanghai ¿Qué les pareció La experiencia? ¿Les gustó viajar En business class? ¿Preferirían ustedes Viajar a lo mejor En segunda o primera clase Por menos dinero? ¿O preferirían viajar En avión Casi por la misma cantidad Pero en clase turista? Díganmelo aquí abajito En los comentarios Espero que les haya gustado Mucho este video Y ya estamos en Shanghai Hay mucho que grabar aquí Mucho que compartirles Así que si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Aquí abajito está el botón Los espero Denle click Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan Los próximos videos Por lo pronto yo me despido Espero que les haya gustado Muchísimo este video Le mando un besote a todas Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!